Hola, soy Alegría Blázquez y te doy la bienvenida al reto de la semana de la unidad 5 del MOOC Credenciales Alternativas del INTEB, donde nos centraremos en realizar un diseño avanzado y completo de una insignia digital, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso. Es importante definir correctamente una insignia digital para dotarla del máximo valor. Por un lado, para el receptor o persona que la obtendrá como resultado del éxito de un proceso formativo. Por otro lado, para aquella persona o conjunto de personas que podrán ver dicha insignia con el fin de reconocer la validez del proceso formativo que ha superado quien ha conseguido la insignia. En este caso hablamos, por ejemplo, de un equipo de recursos humanos. Dentro del papel de emisor de la insignia tendremos que realizar un diseño lo más preciso posible y ofrecer el máximo de información de la misma. Además, tendremos que incluir el significado que tiene, los criterios que se han seguido para obtenerla y los resultados o evidencias que ha generado. En este reto te proponemos que hagas un diseño avanzado y completo de una insignia teniendo en cuenta sus componentes descriptivos básicos. ¿Quiénes intervienen en todo el proceso de acreditación? ¿Qué valor supone la insignia para estos y mediante qué canales llegar a ellos? ¿Qué recursos serán necesarios y finalmente dentro de qué ecosistema de insignias se incluye este diseño siempre y cuando se dé el caso? Una vez hayas diseñado una insignia te proponemos que la implementes a través de alguna de las plataformas existentes en la red. Ánimo con el reto y esperamos que te sea de gran utilidad a la hora de apostar por nuevas formas de credenciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!